Yo te amaré amor, te besaré amor, te haré confía hasta que pierdas el control Te cuidaré o no, te abrazaré o no, yo cambiaré tus distancias, tus canciones de amor, solo dime que sí Voy a cuidarte y eso te lo puedo asegurar, que la buena sea la mala, voy a estar siempre contigo Pide lo que quiera que yo te lo daré, que conmigo tú no vas a sufrir bebé Eres tú la mujer que amo y eres la persona que está a mi lado, quiero ser el poeta que te cante día y noche Besos en la noche que te duerme y que te broche, mi brazo es tu abrigo para lo que tú quieras Mi amor es tuyo y eso es mujer, eres tú lo que quiero en la vida, mi corazón quiere que te diga tu amor Yo te amaré cada vez que estoy contigo, improvisando cada regla que hay contigo me la vivo Una familia contigo, quiero vivir y te agradezco, mi amor, porque conmigo vas a sufrir bebé Yo te amaré mi amor, te besaré amor, que hay contigo me avanza hasta que pierdas el control Te amaré mi amor, te besaré amor, yo cambiaré tus distancias, tus canciones de amor, solo dime que sí Soy ese niño que contigo sueña, cuando estás conmigo mi vida se vuelve estrella Eres la persona que amo por toda la vida, eres la que tú me quedas sin salida Mis besos son tu alivio, miramos al lío, por eso te digo quiero estar contigo Cada momento me la ves muy chido Bellos momentos contigo me la has pasado bien, porque contigo nena quiero estar igual Tienes todo lo que quiero, por eso te amo, Samantha para ti mi canción Mi corazón te quiere y el mío te ama, y eso que tú quieres, lo que te quieras rama Una hermosa dama tiene el chulo que es mi hijo Yo te amaré mi amor, te besaré amor, que hay contigo me avanza hasta que pierdas el control Le cuidaré amor, te abrazaré amor, yo cambiaré tus distancias, tus canciones de amor, solo dime que sí Y hay que dar una, una más, para Samantha, te vamos a chupacucar, mi corazón es tuyo